Esta es mi visita a Vancouver en el contexto del Congreso de la Academia Americana de Otorrino. Pasé un día precioso y perfecto visitando la ciudad en el City Tour con sus bellas casas estilo victoriano, sus árboles con las hojas cambiando a tonos amarillentos y rojizos. Posteriormente visitamos la marina donde pudimos ver focas que se acercaban a los barcos con toda tranquilidad. Es una ciudad muy limpia, muy ecológica, llena de flores. Realicé un paseo en barquita por la Bahía del Inglés en Vancouver. Son barcas muy pequeñas y muy pintorescas. Por la tarde de visita en el Parque Stanley con sus bellos jardines en flor y posteriormente la visita al acuario de Vancouver donde pude ver las hermosas medusas que tienen una gran cantidad de ellas en distintos estanques y luego un show con las ballenas beluga, únicas porque son ballenas blancas preciosas. Gracias por ver el video.